Cielos despejados Real Madrid en el campo Ante el Atlético de Madrid Realmente los técnicos han preparado este partido De una manera especial Los dos quieren ganar Pero bueno Hay solamente 3 puntos en juego Ya veremos quién lo logra Ahí están los titulares Para el conjunto Merengue Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid El sabio de Hortaleza decía Ganar, ganar y volver a ganar Pues este equipo me parece que es Presionar, presionar y volver a presionar Así será el partido Una de las características de este conjunto Es lanzarse al frente Con orden, eso sí Pero para tratar de sacarle Muy arriba la pelota al contrario Estará para Lamento Suárez ahora que la pierde Tony Kroos Benzema Ahí se viene y si se número clava Benzema que reparte una maravilla de servicio ¡Gol! ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡El primero del derbi! ¡Lo ha clavado el cuadro blanco! ¡Gol! Y por más que el arquero hiciera milagro Este cabezazo tan bien, tan bien Y ajustado ahí donde no llegaba el arquero Se convierte en gol Veamos otra vez ese gol Después del gol El técnico de los más contentos Por fin tiene ventaja el equipo Y es que seguimos con el partido Uno a cero ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Con el 8! ¡Tony Kroos! Esa pelota va al costado Marco Llorente Coque Maneja la pelota y se acerca al arco rival ¡Le pega con fuerza! No, no, no Para hacerle daño a Escurtú Necesitan pegarle bien primero El error de Benzema entregando el balón Marco Llorente Marco Llorente Tony Kroos Rodrigo Rodrigo La pelota de Casemiro La tiene Goretzka Esta es una llamada para Roberto Escribán Marco Llorente Ataca por los contados Entra bien y se escapa la pelota Lo saca de manos No sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego Es la ruleta rusa esto Corto Corto Ramos Héctor Herrera Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco Gran tapada del arquero ¿Han visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Quieren Trippier Ahí va Hazard perdiendo la pelota Bien abierto Alza abuelo Corría con la pelota pegada Ojo con esta absoluta posesión del balón yo no sé qué te parece amarito pero este disparo no asustó a nadie no te voy a decir que las intenciones no eran buenas pero le pegó un poquito demasiado fuerte esa es muy buena pelota Azar Puste el segundo Puste salió el arquivo a cortar ese centro Benzema Rodrigo que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos andan regalones los colchoneros Sergio Ramos Nacho Fernández Héctor Herrera se esquivó contra Messi el Atlético de Madrid a la hora del pase Grompos y puede ser buena pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquivo la tiene Karim hace bien la defensa frustrando el ataque otra pérdida de balón Nacho Fernández se va a jugar un minuto más en este compromiso hay tiro libre para el Real Madrid ya pronto se viene la liga con un apasionante encuentro en el que el Real Madrid Club de Fútbol se enfrentará a domicilio al Levante si esperamos que sea un lindo partido para que los comentarios sean buenos y las jugadas interesantes interesantes el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 me cuenta un poco matador sobre lo que ha visto de Kroos ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? se viene la segunda mitad está bajo en la pizarra el Aleti ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más quiere marcar buen centro y con elegancia revienta la pelota Marcelo y el grito conocido por niños y grandes se manda a poder muy inteligente cambio de frente qué novedades hay Mario ahora que va a jugar el Atlético de Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en su siguiente encuentro de la Liga Santander no lo va a tener fácil para ganarlo eso es verdad pero tampoco le van a poner las cosas tan difíciles que elegante para quedarse con el balón perdió el balón en el Aleti hay Bajorenska Eden Hazard balón por el costado para el Real Madrid es hora de hacer un cambio dice el técnico y va la pelota de regreso ataca Bajorenska le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Jamie Barney con ganas con entrega quiere la pelota Quiso anticipar el pase se encontró adelantado se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha Marco Llorente le queda todavía media hora el compromiso es imperdonable no pagaron la entrada para venir a gritarle un jugador durante todo el partido ahí salió Courtois a rechazar de puños Cross nuevamente una pelota al compañero no regala una Carrasco que se queda con la pelota del rival buena pelota por la banda HH claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside mirá lo del asistente levanta la bandera afuera de juego solamente la mano la tenía delante del contrario este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos le han perdido la pelota ahora Suárez la tiene ahí la tiene la número 5 es suya Héctor Herrera muy buen pase entre líneas gran visión jugada desperdiciada rechaza la pelota ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Sergio Ramos ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Casemiro y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ojo con la que tiene ahora ojo gol gol de los atlásticos de Madrid que acaba de igualar las cosas en el derbi no se los creen los del Real Madrid se agarran la cabeza y la pizarra por ahora 1-1 marca el Atlético de Madrid con el 6 coque León Goretzka venían bien y la han perdido esto es como en el patio del culo lo estaban buscando con mucho corazón lo están consiguiendo parece que la victoria es suya y quien lo iba a decir Fernando es increíble han marcado el gol que puede ser el de la victoria ya queda muy poco tiempo a ver si el director nos pone la repe de esta última jugada y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonríe este gol será definitivo en el resultado del partido Luis Suárez en el Santiago Bernabéu el Real Madrid no lo está pasando bien y su público lo apoya para ver si consigue el empate hay Vagoricka para quedarse con el balón han llegado muy bien a quedarse con la pelota tan cerca de las portadas de los diarios de mañana gol gol bueno fue un contraataque para ver una y otra vez y acá lo tenemos se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico ese fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta muy buena entrada la pelota costado marco asencio ahí le cae marcelo y ahí el balón de nuevo el compañero si no reacciona si no reacciona pronto el técnico con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles en este caso andan regalones los colchoneros que gran servicio todo pelota la entrada hay espacio suficiente para avanzar ojo que necesitan más jugadores atrás corría ahí va la pelota y pinta bien es bueno lo del arquero sin el juego recupera muy bien en su propia área y ahí está este verbi es colchonero bueno señores en un partido donde la diferencia fue abismal si llevamos la victoria vincebach reporta una maravilla de servicio gol el Real Madrid el primero del derby los palos del arquero ¿has visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? yo no sé qué te parece el disparo no asustó a nadie no te voy a decir que las intenciones no eran buenas pero y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos del partido ojo con el que tiene ahora ojo gol 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 de los Atlánticos de Madrid venían bien y lo han perdido esto es como el espacio del gol el gol gana y se viene en el ataque gol gol golazo gol lo estaban buscando han llegado muy bien a quedarse con la pelota tan cerca de las portadas de los diarios de mañana gol gol gol